Cómo confiar en ti, cómo creer en ti Si cada día que pasa me acerca al fin Cómo confiar en ti, cómo creer en ti Si cada segundo que vivo me siento morir Dime cómo confiar en ti con tanta maldad Cómo creer que salvarás la humanidad Si cada día para mí es un misterio y muere tanta gente Explícamelo en serio, cómo seguiste si la vida me ha tratado mal Desde pequeño me rechazan y me han hecho mal Vivo en la calle y me marginan Cómo voy a sobrevivir si me estoy muriendo de SIDA Cómo salir de este vicio que me lleva a vender mi cuerpo Para cubrir mis penas Cómo salir hacia adelante Si cuando busco ayuda las puertas se me cierran al instante Dime Señor cuándo voy a respirar Cuando voy a levantarme y dejar de hacer el mal Este es mi último deseo Anhelo por lo menos ver el día que contestes tú mis ruegos Cómo confiar en ti, cómo creer en ti Si cada día que pasa me acerca al fin Cómo confiar en ti, cómo creer en ti Si cada segundo que vivo me siento morir Señor aquí estoy, me estás escuchando Acabo de ser violada por mi padrastro Dime cómo voy a perdonarlo si ya es la tercera vez que pasa y él me sigue amenazando Abusa de mi madre y es un alcohólico Dice que nos ama pero solo en lo público Vivo angustiada porque dice que si hablo me quitará la vida Señor dime qué hago, no tengo a mi papá pues murió de cáncer Y mi hermano está preso con 20 años de cárcel Señor quisiera quitarme la vida pero aún recuerdo lo que tú me dices en la Biblia Ya no puedo más, por favor no me abandones Hoy cumplo mis quince llenos de dolores Señor ayúdame, ahí viene de nuevo Por favor no me abandones Señor yo te lo ruego Cómo confiar en ti, cómo creer en ti Si cada día que pasa me acercara al fin Cómo confiar en ti, cómo creer en ti Si cada segundo que vivo me siento morir Ya se acerca mi hora Señor bendice a mis hijos, bendice a mi señora Yo sé que no soy inocente Después de haber quitado la vida de mucha gente Pero así crecí en mi casa Desde pequeño me enseñaron a ser guapo en lo que pasa Si a los diez mi papá me enseñó a cobrar, a llevar y a vivir fuera el control Nunca había nadie que me detuviera Creía que tenía el control de todo lo que quisiera La calle me ha enseñado tanto Que en mi mente solo tengo pensamientos inhumanos Cuánto daría por cambiar lo que hice Pero ya es muy tarde Vivo con cicatrices Que me acuerdan todo el daño que causé Señor de misericordia, perdóname Cómo confiar en ti, cómo creer en ti Si cada día que pasa me acerca al fin Cómo confiar en ti, cómo creer en ti Si cada segundo que vivo me siento morir Lamentablemente No todas las historias tienen un final feliz Y sabes una cosa Hay muchas personas Que quisieran tener lo que tú tienes y lo que yo tengo Pero lamentablemente no lo tienen Y nosotros nos encerramos en tantos problemas y en tantas situaciones Y no nos damos cuenta Que al lado nuestro Hay personas pasando por cosas mucho peores que las que nosotros tenemos Óyeme ¿Qué tú estás haciendo Para llevarle un poco de amor Un poco de esperanza A aquellas personas Que ya han perdido su fe 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 Gracias.